Vocación de una monja de Juan Reyes Creía que amaría a una persona concreta Hasta que descubrí el ritmo del martillo en el yunque El crecimiento de la bellota en roble Aves en su vuelo vespertino El dulce sonido de las cosas en la tierra El día que hallé el ritmo pausado Bailando en cada átomo de ser Ese día me enamoré